Bienvenidos a la tercera edición de nuestro informe InsurTech. Este año hemos añadido a los contenidos de ediciones anteriores respecto a inversiones y startups el punto de vista de clientes de más de 10 países gracias a la colaboración de NTT Data. Las grandes compañías aseguradoras confirman que la fragmentación de la cadena de valor por parte de las InsurTechs es cada vez más un punto en su agenda estratégica.